Este es el ritmo con el ritmo de la chingoncita La chingoncita va a bailar, la chingoncita va a causar Vamos a bailar mi niño lo que se llama el ritmo de la chingoncita Otro éxito más, de quien más, de José Rosete Y las estrellas azules, y el sonido samurái Tigrita Martínez, este es el ritmo de la chingoncita Y se llama la chingoncita, quien dirá lo dijeron ¡Que vaya en la luz! Y así se baila aquí Estrellas, estrellas azules ¡Que vaya en la luz! ¡Que vaya en la luz! ¡Que vaya en la luz! Con el ritmo de la chingoncita La chingoncita va a bailar, la chingoncita va a causar Este es el ritmo de la chingoncita Para toda mi gente de Hidalgo ¡Que vaya en la luz! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Bailando y jalando! ¡Que se abra la rueda! ¡Esta noche presente! ¡Ella se sube tener todo vital! ¡La cumbia de la chingoncita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Impresionante!